La lucha contra Hamás es uno de los casos más complicados de la historia de la guerra urbana. Hamás se protege llevando a cabo actividad terrorista desde dentro y debajo de áreas civiles. Cuando Hamás lanza un cohete hacia Israel, no solo lo hace indiscriminadamente contra civiles israelíes, sino que también lo hace desde barrios civiles en Gaza. Veamos este ejemplo. Aquí pueden ver un bombardeo de cohetes de Hamás, siendo lanzado desde una zona civil. Este edificio aquí es este edificio aquí, visto desde arriba. Desde aquí lanzaron los cohetes. Está claramente rodeado de infraestructura civil. Sin embargo, Hamás no solo lanza cohetes desde áreas civiles. Los mismos funcionarios de Hamás quieren aparentar ser civiles también. Aquí pueden ver a un funcionario de Hamás, a punto de lanzar un RPG completamente vestido de civil. Los funcionarios de Hamás también utilizan infraestructura civil como ambulancias, mezquitas y escuelas para transportar funcionarios de alto rango y para fabricar y almacenar armas. Las FDI operan de manera precisa y estratégica, porque comprendemos que nuestro enemigo no son los civiles de Gaza. La gente de Gaza y las FDI tienen el mismo enemigo. ¡Jamás!